En el cielo azul, brilla tu verdad, Dios de gloria y paz, en ti confiaré. Con amor eterno, nos guía Señor, en tu luz divina, siempre viviré, Dios es amor, por siempre fiel, nos da su paz, nos guía bien. En cada paso, en cada acción, Dios es amor, mi redención. Tus manos sostienen, el mundo que ves, con poder y gracia, nos cuidas con fe. La vida que das, es un don celestial, cantaré tu nombre, oh Dios inmortal. Dios es amor, por siempre fiel, nos da su paz, nos guía bien. En cada paso, en cada acción, Dios es amor, mi redención. Oh, Señor, mi refugio, tú eres mi salvación. Con tu amor me levantas, mi corazón es tuyo, Dios. Dios es amor, por siempre fiel, nos da su paz, nos guía bien. En cada paso, en cada acción, Dios es amor, mi redención. Dios es amor, Dios es verdad, cantaré de ti por la eternidad. Dios es verdad, cantaré de ti por la eternidad.